¿Ha llegado el verano? No, ha llegado el verano y con él el calor y las vacaciones. ¡Ah! En este video te voy a decir qué llevar a la playa cuando vas con niños. Ha llegado el verano y con él las vacaciones y el calor, así que es el momento perfecto para salir en unas vacaciones familiares. Y aunque las organizamos con antelación, siempre se nos pueden olvidar algunos detalles. Así que en este video te voy a decir cuáles son los 10 imperdibles cuando tienes pequeñitos en casa y vas a la playa. Mi primera recomendación es una sombrilla, sobre todo cuando tenemos bebés. Y si tiene protección UV, muchísimo mejor para que nuestros pequeñitos estén súper protegidos. El segundo producto es un cortavientos. Para las personas que no saben, es esto que está aquí. Es básicamente un suéter que tiene estas características, esta tela. Es difícil para mí explicarles, pero no es lo mismo que un suéter que es waterproof. Es decir, que es para el agua, impermeable. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cómo saber cuál es cuál? ¿Cuál es el correcto? Realmente cuando los ves y los tocas es muy fácil identificarlos. Pero siempre puedes leer las instrucciones del producto. Aquí por ejemplo dice claramente que es waterproof resistant, es decir, es resistente al agua. No waterproof, resistente al agua. Y además es resistente al viento. Así que es sumamente importante en estos días de vacaciones. Tercer producto, protector solar. Importantísimo, sobre todo cuando tenemos pequeñitos en casa. Hay diferentes formatos, tú escoges el que más te guste. Lo que realmente tienes que chequear es que la protección sea mínimo 50 y que sea especial para niños. Cuando se trata del protector solar es importantísimo que se lo coloquen cuando están en casa, no en la playa. Así vamos a asegurarnos que es la mejor manera de tenerlos protegidos. Y si ven que son muchas cosas y llevar todo el frasco es como agregar más bulto, les recomiendo que también utilicen este tipo de bolsitas. Son sumamente prácticas, compactas, pequeñitas. Lo único que tienes que hacer es colocar aquí el producto. Puede ser agüita, puede ser protector solar, alguna crema, shampoo, lo que sea. Y es sumamente práctico y fácil. Cuarto producto, piscinas inflables y flotadores. Si vas a la playa, ¿cómo así que piscinas inflables? Bueno, si tienes realmente bebés muy, muy pequeñitos, quizás no sea del todo seguro que estén todo el día en la orilla del mar. Así que lo ideal sería que les lleves una piscinita inflable como esta, que aparte de que se guardan sumamente fácil y las puedes compactar muchísimo, se llenan en dos minutos. Así que es sumamente práctico para que los lleves a la playa. Y si eres tú el que te vas a dar un chacuzón con el bebé, pues tu flotador. Quinto producto, juguetes de playa. Con una palita y unos juguitos más que suficiente. También podrías llevarle alguna pelotita o también carritos. Lo que sea que sepas que va a divertir a tu bebé. Sexto producto, importantísimo. Suscríbete al canal. No pido dinero, ni cuentas pagar. Lo único que pido, suscríbete al canal. Ok, corté esa parte. Bueno, solo por el ridículo, suscríbete. Ok, ahora sí. Sexto producto, importantísimo. Además del bañador, del bebé, que bueno, ya esto es justo personal. A mí me gusta que sea de manga larga, tanto para mí, para protegerme del sol, como para mi bebé. Si además es tipo shortcito, súper espectacular. Pero también tienes que acompañarlo de una gorrita que tenga protección solar y que tenga este tipo de solapa para que le protejas las orejitas y también el cuello. Súper necesario. Comida y agua. Si vas a llevar cosas que no sean frutas, que sean en este tipo de bolsitas porque son sumamente prácticas. Colocas el alimento adentro y ya. Pero en realidad lo ideal es que sean frutas porque además de ser una fuente natural de agua y vitaminas, son sumamente prácticas de llevar. Así que esa es mi recomendación. Producción número 8, importantísimo. Toallas. Una para utilizar todo el día, preferiblemente grande, larga, para que te acuestes en la arena. Intenta no mojarla para que no hagas un desastre allí con la arena y el agua. Y otra toalla para el baño final ya cuando te vas a casa. Nueve, indispensable. Ropa de cambio. Además de que tiene que ser algo ligero, sumamente fresco, también te recomiendo que compres este tipo de zapatillas para que si el bebé está caminando o el niño o hasta para ti. Si estás caminando por la playa, etcétera, y pisas algo puntiagudo que te puede lastimar, etcétera, este tipo de zapatillas que son resistentes al agua son ideales. Finalmente, número 10, botiquín. Cuando se trata de tener pequeñitos en casa, siempre tenemos que estar preparados. Y aunque cuando viajamos, solamente los adultos nunca nos llevamos medicinas, ni mucho menos, cuando tenemos niños, la cosa cambia. No te vas a llevar toda la cena, pero sí es importante que lleves algunas cosas, como por ejemplo, agua oxigenada, alcohol, algunas gasas, protección para los mosquitos, especialmente para niños. Te puedes llevar su medicina, por si acaso le llega a dar fiebre. Y si no te quieres llevar el frasco completo, el mismo consejo que te di ahorita, este tipo de bolsitas que son sumamente prácticas. También te puedes llevar algunas curitas y eso es todo. Si aprendiste una sola cosa, una sola cosa, te espero en los comentarios. Pero además espero que te suscribas. Si no aprendiste absolutamente nada, en teoría sería justo que no te suscribieras. Pero después de la canción que te canté, oye, tienes que suscribirte. Adiós, nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.